Llegó la Navidad, a plaza y tú lo sabes, no hay un puertorriqueño que quiera que se acabe. Llegó la Navidad, a plaza y tú lo sabes, no hay un puertorriqueño que quiera que se acabe. La emoción de esta temporada se vive en cada momento. Disfruta cada regalo que te da la vida. Gózate cada segundo y celebra la Navidad al ritmo de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe.